Si usted necesita pintar su casa, oficina o cualquier otro edificio, esta información le interesa. Ahora Ferretería Copeagri RL en San Sidro de El General cuenta con un centro de pinturas, donde los clientes pueden aprovechar la asesoría y la variedad de productos de Lanco. Es un nuevo socio comercial que está empezando a trabajar con la cooperativa, que es la marca de pinturas Lanco, muy reconocida a nivel nacional, en el cual el cliente puede encontrar pinturas arquitectónicas para uso en el hogar, para uso interior, exterior, puede encontrar también especialidades como impermeabilizantes, anticorrosivos. En Sidro, toda la línea de pinturas de la marca Lanco la puede venir y encontrar aquí en su Ferretería Materiales Copeagri. Durante este mes y agosto se están ofreciendo precios de ofertas súper accesibles para su bolsillo. Ahorita estamos empezando con una promoción muy fuerte para este mes de julio y todo el mes de agosto, donde tenemos descuentos especiales de introducción en la pintura Lanco, donde les estamos ofreciendo anticorrosivos para pintar su techo. Por ejemplo, les estamos ofreciendo pinturas arquitectónicas donde puede venir y escoger el color. Tenemos un técnico aquí en el punto de venta de Lanco directamente, para que los clientes vengan con toda confianza y aprovechen estos grandes descuentos que tenemos para estos dos meses, de julio y agosto, en la marca de pinturas Lanco. Y muy importante, que son descuentos de introducción, así que el cliente puede venir y aprovecharlos en estos dos meses, que vamos a estar con una gran cantidad de productos en descuento de todas las pinturas Lanco. Usted tendrá la garantía de que el producto que compre es de muy buena calidad. Es muy importante este centro de pinturas para el impacto aquí del cantón por la ubicación del punto de venta de la ferretería. Estamos aquí en el centro, cerquita del mercado municipal, donde hay mucho flujo de clientes, entonces que la gente venga con tranquilidad, venga con comodidad y pueda adquirir la marca de pinturas Lanco, que tiene mucho respaldo, es una marca de muy buena calidad, para que los clientes puedan comprar una pintura de muy buena calidad, a muy buen precio, aquí en su ferretería y materiales Copeagri, y también contar con todas las especializaciones que tiene la marca de pinturas Lanco, toda la parte que son impermeabilizantes, todo lo que son anticorrosivos, que los clientes puedan venir al negocio y adquirirlos aquí, ¿verdad?, con las facilidades que le brinda la cooperativa. ¿Qué productos podrá encontrar? Tenemos impermeabilizantes, tenemos anticorrosivos, tenemos toda la línea de colores, toda la línea de preparación, así es que el cliente puede venir aquí, escoge el color que más le guste, le vamos a asesorir también en cuanto a qué color le puede aplicar a la sala, en qué color le puede aplicar a espacios grandes, a espacios pequeños, para eso tenemos un técnico aquí en el punto de venta, directamente de Lanco, muy bien preparado, para que asesore a los clientes, y el cliente no se va a quedar sin resolver algún problema o alguna necesidad que tenga en cuanto al tema de pinturas. No lo piense mucho y aproveche estas ofertas. Una vez que concluya esta promoción, se mantendrá el centro de pinturas. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde, mientras que los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde.